Pampea Díaz Cuando digo tu nombre mi comarca Un resuello animal huye en mi pecho Debe ser los que anduvieron en el pasado El tiempo y la poesía son dos viejos compadres Oh, mi dormida entre mis brazos Cuántos siglos que no teníate De de los abrigos hollinosos Y entre los valles primigenios ¿Cómo andan? Los saluda Carlos Loza, pampeano de La Maruja Un alma que vuelve en cada canción Un corazón distancioso Ya hemos hablado de la tremenda importancia Del lugar donde nacimos A veces por circunstancias de la vida Debemos dejar ese amado sitio E irnos a otros lugares Para empezar o seguir con nuestra vocación Pero en otro espacio Hoy en Pampea Díaz Alberto Carpio Músico, cantor y director de coros Nacido en Santiago del Estero Nos cuenta de su actividad artística Y cómo se fue moldeando a nuestra Pampa A su Pampa Cuando me lleve el destino Por otras huellas un día Cuando ansias de andar me alejen De mis tardes amarillas Hola, ¿cómo están? Soy Alberto Carpio De la provincia de La Pampa En primer término Agradecer a Carlos Loza Nuestro compañero De la música Viviendo por aquel lugar En la provincia de Buenos Aires Pero muy ligado a lo que es La provincia de La Pampa Inclusive de ahí ese nombre De su programa Pampea Díaz Bueno, quiero contarles que Si bien resido hace más de 35 años Aquí en la provincia de La Pampa Soy oriundo de Santiago del Estero Y para comenzar esta entrevista O esta nota Quisiera comenzar con un verso De Don Dalmiro Coronel Lugones Un escritor, periodista, santiagueño Que entre sus cosas escribía Cuando me lleve el destino Por otras huellas un día Cuando ansias de andar me alejen De mis tardes amarillas Yo iré cargando bagajes Y sigue Y sigue Indudablemente que ese momento En elegir de venirme para esta zona tan distinta Para esta región tan distinta A mi provincia, a mi paisaje Uno viene lleno de expectativas Que también confieso que a los pocos años De vivir ya Comencé a identificarme con este lugar Tan tranquilo Tan lleno de paz Y fundamentalmente Con muchas, pero muchas cosas Por hacer Por muchas cosas que generar Desde nunca olvidar Más de cien años vivís Doña Rosa Santillán Con canas poco lustrosas Y olvidos pa' regalar Y armado puro en la boca Doña Rosa Santillán Mi llegada a La Pampa Está también ligada A la desaparición física De quien fuera la directora Del Coro Municipal de Niños De aquí de Santa Rosa Lucrecia Sánchez de Gato Cáceres Una santiagueña radicada En este lugar Y que se había casado Con Raúl Gato Cáceres Que es de una familia tradicional Santa Roseña Bueno, poco a poco Fui insertándome En la parte coral Pero también en la formación Y la creación De algunos grupos vocales Como es el caso de Pampa América Del grupo vocal Calandria El trío Roldán López Carpio Y bueno, también de a poco Insertándome a nivel provincial Y en las regiones Aledañas de la provincia de La Pampa He trabajado en Rancul En General Pico He trabajado en Ingeniero Luigi En Trenel En Eduardo Castex En la actualidad Y en las regiones Cerca de la provincia En Carué Saliqueló Saliqueló Y Villa Maza Todos estos espacios Lo que hicieron y me permitieron Es de a poco Conocer un poco más La idiosincrasia De cada uno de sus lugares Tanto vivir esta tierra Tanto quererla después Tanto dolerme su herida Tanto cantarla otra vez Bueno, también en ese Hacer cosas en la provincia Y generar propuestas Y proyectos Hemos creado El Octubre Coral Un encuentro provincial De coros Con algunas visitas De otras provincias Y del exterior También Hay que decir Que es el encuentro Con mayor vigencia Y el primero De lo que se realiza En forma regular Hace más de 35 años También un encuentro De coros De música popular Que este año Lo vamos a reeditar Virtualmente Ya que transitamos Este tiempo De pandemia Y de comunicación A través de las redes sociales Y asimismo Mencionar también Más de 8 giras Internacionales Con el Coral Médanos y Luna Con el coro De la Asociación Hispano-Argentina Dos de los grupos Que en la actualidad Sigo trabajando Algarroba Algarroba Me gustó Me dan tus ramas Cuando empiezan A frotar Francia España Italia Son esos lugares A donde hemos podido Estar Llevando la música Argentina Y naturalmente La música Pampeana También en Latinoamérica Hemos estado Cantando En Ecuador En Cuba En Colombia En Chile Todos estos espacios Que hemos podido lograr Gracias al intercambio Que hemos ido generando A lo largo de tantos años En cuanto a nuestro país También Hemos hecho giras Por el norte argentino Por Tucumán Por Salta Por Catamarca Por Santiago del Estero Por Córdoba Neuquén Rosario Y en La Pampa En muchas localidades Desde nuestro oeste Pampeano En Santa Isabel Y Algarrobo Del Ávila Y bueno Rancur Luigi Pico Quehue General Hacha Muchas localidades Del interior De la provincia En ese mismo contexto Mencionar los discos Que ha grabado El coral Médanos y Luna En el 2016 Entre bardas Médanos y Luna Y hace En el 2019 Presentamos en octubre La música latinoamericana Y en ella Estaba insertada La obra De Enaldo Labrini Tejada Gómez El coral terrestre Que nosotros Adaptamos aquí Con el El músico Federico Camiletti Y lo grabamos Íntegramente En su estudio Y del cual También estamos Muy contentos Por la trascendencia Que tuvo En nuestra Comunidad Y también En los lugares En donde hemos podido Insertar ese Trabajo De manera Que se pueda Conocer Finalmente También es Interesante Poderlo Mencionar En este espacio De los pampeanos En este espacio De pampeadías Que Contarles Que estamos En el Último tramo De la cantata De nuestro Guillermo Hercel Obra que También has Participado Carlitos De manera Desinteresada Y siempre Con esa Voluntad De aportar Para las cosas De la pampa Estamos En los últimos Tramos Como decía Y trabajando En la obra Final De Naldo Labrini Que cierra La cantata Los olvidados Del agua Con la obra Que sea Para tus hijos Así que Bueno Nuevamente Mi agradecimiento A Carlos Loza Este Hacedor De cosas En esa parte Del país Que Que es En donde Por ahí Es una campana En donde Pueden resonar Las cosas De los pampeanos Que tengas Mucha suerte Te mando Un abrazo Virtual Y ojalá Que pronto Podamos Encontrarnos Con esa Presencialidad Que tanto Estamos Esperando Hace mucho Tiempo Un abrazo Es grande El desafío Y muchas veces Incierto El resultado Pero vale la pena La música Como eje fundamental Contraseña Para abrir Nuevas puertas Muchas gracias Alberto Carpio Por todo lo que Estás haciendo Para que la música Nos siga uniendo Con Canción con todo De Armando Tejada Gómez Y César Isela En la versión De los coros De Castex Coral La Pam Médanos y Lunas Y las solistas Y los solistas Marcela Eijo Alberto Carpio Manuel Camiletti Eijo Y Mario Ascarate Con Federico Camiletti En el piano Pampea Díaz Se despide Hasta la próxima semana Agradecemos A las autoridades De Radio Nacional Santa Rosa En la edición Martín Loza América Latina Tiene que ir De la mano Por un sendero Distinto Por un camino Más claro Sus hijos Ya no podremos Olvidar Nuestro pasado Tenemos muchas heridas Los latinoamericanos Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Piso en la región Más vegetal del viento Y de la luz Siento al caminar Toda la piel de América En mi piel Y anda en mi sangre Un río Que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perú Sol de alto Perú Rostro Bolivia Estaño en soledad Un verde Brasil No es a mi Chile Cobre y mineral Subo desde el sur Hacia la entraña América Y total Una raíz de un grito Destinado a crecer Y a estallar Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la sangre Toda la sangre puede Ser canción en el viento Canta contigo Canta contigo Canta contigo Canta contigo Canta contigo Libera tu esperanza Por un grito en la voz Ciñe el ecuador De luz Colombia Al valle cafetal Cuba de alto son Nombre en el viento A México ancestral Continente azul Que en Nicaragua Busca su raíz Para que luche Lucha el hombre De país en país Por la paz Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la sangre puede Ser canción en el viento Cabo, cabrio Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la sangre puede ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!